Y es tremendo. Sí. Pero está muy bien, hombre. Sí, está bien. No sé. No, pero eso... Sí, y en un partido, ¿no? Y ya con la primera instrucción es la rosada, que como la chica, la de mi vida, adentro de la clase de chile. Ahora, lo primero que quiero es que me digas como te llamas, y a lo que te dedicas o a lo que te presentes. Muy bien. Grabando. Raquel, primera. Cámara, grabando. Entrevista Isabel. Entrevista Isabel, toma uno. Entrevista Pilar. Entrevista Pilar, toma uno. Me llamo Pilar Borraz, me gusta que me llamen Pili, estoy en plena, y bueno, soy una mujer divorciada, tengo dos chicas, también soy abuela, tengo dos nietas. Bueno, pues yo soy Isabel, yo soy la hija mayor de Pilar. Bueno, yo soy Raquel González, vivo en una casa titular con siete chicos, pero conmigo ocho. Todo el mundo me llama Marisa, aunque mi nombre es María de la Luz. María de la Luz González, soy hermana de Raquel. Me llamo Teresa, yo ahora estoy jubilada, soy pensionista. Me llamo Tomás Coronado Vicente, y tengo 56 años. Estoy casado con Teresa, y tenemos un niño, bueno, un niño, un chico que se llama Rafael, que ya tiene 19 años. ¿Alguien quería ser madre, y no sabía cómo? Entonces, necesitaba un niño, el cariño de niños, y entonces, pues, surgió el día de... ¿Pero alguien quería ser madre? Marilu, Marilu. Ah, Marilu. Y Isabel también, ¿no? Algunas compañeras que no han podido ser madres, que ya son mayores, entonces tenían ese sentimiento de maternidad. Sí, pues, algunos padres no comparten la idea, pues, de que nos ven como personas enfermas, y creen que no tenemos derecho, pues, a ser madres, a crear una familia, porque luego si se mueren, nos dejan solos, y creen que no sabemos defender. Entonces, es muy importante que tengamos hijos, porque no salen igual. Puede ser mejor descapacitados, pero a lo mejor no. Si os preguntan, ¿qué es partir de la familia? Para mí, mi... Bueno, mi madre y mi hermano, como digo, ya son inspirales. Para mí, mi madre, por ejemplo, es un apoyo muy importante. Ha sido la que durante toda la vida, pues, me ha... se ha preocupado por mí. Mi padre, la verdad es que, cuando vio que yo nací con una lesión cerebral de pequeño, pues, resulta que ya automáticamente ya dijo, ya se desentendió. Y en la familia es muy importante que, tanto si es una niña como un niño, nace con cualquier patología, discapacidad, etc., pues, es importante que la familia entienda esto y lo comprenda. Ya hay veces que realmente no es así. Después de años casados pensamos, hay que tener un niño porque ahora ya estamos en casa, ya tenemos una edad prudencial para poder estar bien con él. Y nada, el primero fue un aborto, luego otro segundo aborto, y al final ya vino Rafael. En ese momento sí que sentí que el embarazo iba a ir bien. No tuve ningún problema. Una alegría, pues, os podéis imaginar, enorme. Los abuelos se juntaron con tres nietos iguales. Y aquello parecía una guardería cuando lo juntábamos en el pueblo todos y jugábamos el fin de semana. Lo recuerdo con la época más bonita de nuestra vida. Lo que hace muy bien, lo que pasa es que luego, cuando ya había determinados juegos que hacía con sus primos, notamos que había una pequeña diferencia entre cosas que hacían ellos y cosas que no hacían. Las madres tenemos algo ahí que... Y le hizo unas pruebas, y al final la tercera prueba que le hizo fue... Y positivo y frágil. Él y yo nos abrazamos, mi hijo estaba dentro del coche, nos abrazamos llorando sin saber lo que... Claro, no sabíamos lo que era. Mis padres se separaron cuando mi hermana tenía un año, entonces sí que es verdad que yo a mi madre siempre la recuerdo mucho trabajando. Y yo pasaba la mayor tiempo con mi hermana. Alguien tenía que llevar el sueldo a casa. Yo las he criado y estoy muy orgullosa que han seguido adelante, no me han salido malas chicas. El poco tiempo que pasaba mi madre con nosotras, a ver, era bonito. Fue bonito porque nos íbamos al parque, nos íbamos a casa de mis tías. Son responsables y me puedo fiar de ellas, confío en ellas. A nosotras nunca nos ha faltado de nada, pero también es verdad que no hemos tenido grandes lujos, pero gracias a ella hemos salido adelante y somos quien somos. Raquel y yo hemos vivido juntas desde que hemos nacido. La separación ha sido, en el momento que yo tuve, yo comaba mucho, un problema de poca. Y tuve que estar con oxígeno durante dos meses y medio. Ahí me planteé, porque tú no te das cuenta de la edad que tienes hasta que un buen día dices, que soy mayor. Y además te pasa esto. Entonces, como yo viví la muerte de mi padre, el trauma de Raquel fue tremendo. Yo no quería que, si a mí me pasaba algo, Raquel viviera el mismo trauma. Entonces, al ver lo vulnerable que era, pues decidí empezar a cononcienciarla, bueno, y mis hermanos, para ir al piso tutelado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Lo hice porque estaba mi hermana, venía muy tarde, a las 10 de la noche, entonces yo estaba todo el día sola, entonces me vine aquí. Yo lo pienso por mí. Me dicen, con 60 años, te tienes que ir a vivir a un piso tutelado. Y todavía, yo creo que estoy en las antípodas de un salto. Y ella lo afronta como la cosa más natural. Algunas veces sí, prefiero estar sola un ratito para que me desahogue, pero no me gusta estar sola. Son más sensibles que nosotros. O sea, tienen una sensibilidad especial. Hay una sintonía ahí, de que cuando nos miramos ya, casi que nos entendemos lo que queremos hacernos. Te pide la música, ¿no? Y entonces se pone la música, se pone la canción que le gusta, como diciendo, qué felicidad tengo. Una persona que es prácticamente igual que tú, soy igual, pero necesito apoyos. Tampoco les dan muchas veces la oportunidad que se merecen. Pero juzgamos antes de conocer a nadie. Es consciente, en todo momento. Tiene una sensibilidad especial. Se capta ante situaciones que ya están pasando. Él solo con verte un gesto lo comprende perfectamente. Yo cuando me da una regla cuando dicen, lo ignoran. Cuando vamos a un sitio, un médico, porque también es eso, médicos, en los colegios, en la vida, ¿no? Rafael, ¿qué quiere? Pregúntale a él. Dirígete a él. ¿Tú cuando vas a un médico te gusta que no te dirijan la mirada? No, ¿verdad? Pues a mi hijo tampoco. Tratarles como niños pequeños. Yo le doy armas. Intento enseñarle y le digo, cuando se pone, le digo, espabilate porque tu vida no va a ser fácil. Le intento enseñar, es decir, no le paso cosas que a otras personas le pasan, a sus hijos, porque yo lo he pasado mal. Bueno, a raíz de un accidente que tuve con 36 años. Hace de estos 15 años. Yo estuve mucho tiempo en el hospital y cuando volvía, claro, pues era pobrecita. Yo no soy pobrecita porque me he quedado viva. Y estoy aquí con mi hijo cada día, con lo cual es un regalo que me ha dado la vida. Yo incluso creo que a veces somos más felices. Yo aprendo mucho de Teresa y de Rafael. Porque me ayudan a, a veces en malos ratos, a tomar la vida de otra manera. Con una familia como otra cualquiera. No hay diferencia. A pesar de que haya dos discapacidades, no. Hay que darle caña a Rafael con el fin de que dentro de sus posibilidades pueda mejorar. A él le anticipamos, pues le ponemos los pictogramas para que él también se estructure el día. Y que él desarrolle sus habilidades para que pueda ejercitar una vida normal. Se levanta por la mañana, viene a ayudarme normalmente un cuidador. La vida es normal. Vamos al teatro, vamos al cine. No corren lo mismo. No llevan ese mismo ritmo que pueden llevar a los otros los demás. Pero ahora hacen lo mismo. Va feliz al colegio. ¿Cómo puede ser que se levante tan contenta una persona para irse al colegio? Te sorprende para bien, porque, ostras, cómo lo va a tomar. Pues no sé si por el ambiente, por las caras o lo que pasa, que nos comprende perfectamente. No concibo mi vida sin mi hijo. Ahora también te digo, tiene días, o sea, hay ratos que dices, bueno, es que me voy porque no puedo más. Pues yo digo que es una madre, porque engloba todo. Es capaz de entender en todo momento lo que tú necesitas. Le gusta muchísimo la libertad. Es muy buena gente. Es puñetera, ¿eh? Que no todo es bueno. Mi madre es un pilar fundamental para mí. Algunas veces voy con ella a la casa de su hija, a ver a la niña también, que tiene una hija, una niñita. Todos los fines de semana vamos a ver a Emma, que además se vuelve loca. En cuanto ve a Raquel, se vuelve loca. Es algo increíble. ¿Qué puedo contar? Pues que es la lista más buena del mundo. No, es una cosa pequeñita, pelirroja, que llena mi vida. Llena mi vida totalmente. No ha habido ninguno en casa que no quiere estar con ella. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Lo último que te quería preguntar es que me definieras o me ejeses que es para ti una familia. Pues sí, es que es una familia. Pues un grupo de personas que intentan hacerse felices unos a otros. Han salido de ti, ¿no? Te dan cariño, que te llenan. Las familias es alguien que está a tu lado que en los momentos buenos y malos ellos te ayudan a superarlo. Estás triste y te levantan el ánimo. Para mí, pues es mi vida. Me hace tirar hacia adelante. En realidad, la familia sí que me ha hecho ese, el aprender a apreciar la vida más. Esos ratos de almuerzo, desayuno, merienda... Estar juntos, apreciar de otra manera. Mi hijo Rafael es mi motor, es el que tira de mi silla cada día. La familia, mi padre consiguió hacer una piña y de hecho, fíjate que en Navidades incluso las nuevas generaciones se reúnen todos en casa, todos juntos. La familia es muy unida, muy unida entre todos. Nunca me lo he pensado como una carga, para nada. Esa vitalidad, esa fuerza que tiene, es lo que nos hace seguir adelante. Ya está, hemos terminado. ¡Hale! 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 Gracias.